Si tan solo por ti, yo tendría que llegar a dar la fe. La legisla polémica es suerte. Si no pierden la fe suficiente, digan al Señor por la fe del buen indicador. Gloria a Dios, aleluya. ¿Estamos bien? No sé si hubiera sentido así. De todo lo que hace no funciona. Y con qué problema, tú sientes, ¿verdad? Que te levantas y piensas, hoy torcimos el trabajo. Pero la mala noticia es cuando te dice, no llame, lo llamamos. Que va a ser el médico. Y en vez de recibir un aliento de sanidad, el médico te dice, la sinfosilidad pecaria de lo que pensé. Que los días se acerquen. Y tú no ves solución del problema. Y ahora mismo te estás diciendo. ¿Cómo vas a pagar la venta si no tienes un centavo? Gloria. Para otros, en un día, te dan mi cariño. Para ti, en un día de preocupación. Porque tú sabes cómo lo vas a hacer. Gloria. Aleluya. Gloria. 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 si mientas de la misma las cadenas perpetuas que llevan sobre mí pero yo sé que mi Dios me escuchará en su santo templo y él me va a responder y yo les prometo llegar a mi nivel a perdonar la palabra para ver ojalá que te comíte el pez ojalá que te comíte el pez que te comíte el pez y te comíte esa situación la marcha la vaca le beso a tu eres bien la vaca 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 ¡Gracias! Cuando yo te la volte, lo que necesitas será sufrido. Cuando yo voy a la volte, el cielo y la tierra se encrevesen. Cuando yo voy a la volte, la tierra se retiene en su filo. Y el sol y la luna no pueden avanzar. Cuando yo voy a la volte, el mar los ojos se abren para que pasen en el cielo. Cuando yo voy a la volte, el mar desciende en el cielo. Cuando yo voy a la volte, el bien que el mar se cae en el cielo. Cuando yo voy a la volte, el mar desciende en el cielo. Cuando yo voy a la vez, el mar desciende en el cielo. Cuando yo voy a la vez, el mar desciende en el cielo. Cuando yo voy a la muerte, el mar desciende en el cielo. No me gusten personas de este país, no, no tienen personas, ¡ságanme de esto ya! Yo estoy convencido que esto que antes me va a pasar aquí en esta noche. Yo recuerdo que me vas a sacrificarles a todos. Y tú me vas a hacer esa campaña de jóvenes de forma odiosa. Porque si esto es el primer día, imagínense, lo que Dios va a hacer mañana, y pasamos mañana. ¡Suscríbete! No hay que pedir delante de tu presencia, no necesito ni intermedia, tu palabra dice que puede ser un torneo que quita ser un picante al mundo, en esa sangre de cubierto vengo, delante del Padre, para pedir la audiencia. Mira por el Dios aquí en la iglesia en tu cuerpo, pequeña manada, la niña de los ojos, por la que rima, apareció de sangre. Río el sacerdote.